Mi amigo, ¿quién ganó de ellos hoy? Vamos a ver, señoras y señores, ahí está, Stephanie y Betty, que le hemos dañado aquí en Puerto Rico. Qué bien le quedó. Está Josia cantando en vivo. Ajá. Y el J.D. Herrera de Nati Navacha. Ajá. Ajá. Por la soledad. Y por qué me tomas vueltas y mis manos. Ajá. Bueno, uno de ellos está jugando, estamos jugando por alguien en su casa, se va a llevar los 200 dólares. Quiero saludar a unos chicos que se dializan y cuando se están dializando ahora mismo allá, Junior el Indio, en el centro de diálisis. Junior el Indio, que siempre nos ve. Saludos allá. Dios los bendiga, que les salga todo bien y todo va a estar bien. En nombre de papá Dios. También saludo allá a Malena de 8 años de mi amigo Ralfi Pérez. Licenciado, Malena de 8 años, saludo también por allá. Y ahora, mire, la clave de hoy, la primera clave, la voy a pasar otra vez. La primera clave es el animador. Esa es la primera clave. Me preocupa lo que venga después, pero esta es la primera clave. La clave 1, esta es el animador. Voy con la llamada de los 6 mil pesos ya mismo. Bueno, ahora sí, señoras y señores. El ganador del talent show de duetos hoy, o los ganadores. Se va a apuntar una victoria por primera vez. Finito y Pepe, J-Lo y Manantoni. Increíble. Se apuntó. Se apuntó. Pepe acaba de apuntarse a la primera victoria desde que está en Puerto Rico. Gana. Ahí está. Bueno. Chicos, gracias por hacer. Eso significa que ¿quién en su casa ganó? Ahí está. Gilmari, te llevaste 202 dólares. Gracias, Finito. Y gracias, Pepe. Muchas felicidades. Y ahora yo estoy listo, preparado para el Canta Si Puedes con nuestra buena gente de MMM. Ya estoy preparado. Tengo los tres participantes, pero tengo información bien importante. Óyeme, tú quieres salir ganando de verdad. Cámbiate a MMM, mira, MMM Dinámico, que te ofrece ahorros espectaculares, que comienza con un gran smartphone gratis, con internet, llamadas y textos ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos. Te ahorras 900 dólares anuales. Sigo. ¿Qué tal 600 al año con la nueva MMM FlexiCard? La que usas en más lugares. Mira. Y apunta. Cero copago en medicamentos genéricos, rayos X y especialistas. Y esto no se queda aquí. Cuídate con 400 anuales para espejuelos, mil en dental comprensivo y 160 anuales para OTC. Cámbiate al plan de show. Llama hoy a MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. 1-833-647-9555. Escucha bien, 1-833-647-9555. Y vamos a lo que a ustedes les gusta, vamos para el Canta Si Puede. Ya tengo las tres participantes, mis amigas, las chicas. Tengo por aquí, buenas noches, Lourdes. Lourdes. Lourdes, bienvenida a Puerto Rico, gana. Qué linda está. Gracias. ¿Usted de qué pueblo viene, Lourdes? De Comerío. De Comerío. Lourdes, ¿y a usted le gusta cantar, le gusta bailar? De todo un poco. De todo un poco. ¿Hace cuánto que no baila? Desde ayer. ¿Ayer bailó? Sí. Ah, bueno, pues tú estás al día entonces, Lourdes. Estás mejor que todos nosotros. Lourdes, ¿y has cantado? Un poco. Ok, pero hoy se trata de cantar y bailar y pasarla bien. Eso es lo importante para nosotros. Claro que sí. Y entonces por aquí tengo a Adelaida. Adelaida, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Y usted de qué pueblo viene, Adelaida? De Cataño. De Cataño. Adelaida, ¿y a usted le gusta cantar los karaoke, le gusta bailar? Está en su casa tranquila, cuénteme de usted. A veces canta. A veces canta. Muy bien, perfecto. Y entonces tengo a una amiga muy elegante. Maestro, música romántica, música de modelaje por acá. Que venga Carmen por acá. Ahí está Carmen. Carmen, pero qué elegante tú estás. Tú estás combinada y linda. Bien bonita. ¿De qué pueblo tú vienes, Carmen? De Bayamón. Ve ahí al micrófono. De Bayamón. De Bayamón. Tú tienes cara que te gusta bailar. Claro que sí. Y cantar. ¿Y tú eres el alma de la fiesta? Oh, claro que sí. ¿Y usted es soltera, casada? Soy casada. ¿Es casada? ¿Cómo se llama su esposo? Luis Mercado. ¿Cuántos años llevan de matrimonio? Cinco años. ¿Cinco años? ¿Qué? O sea que tú estás de Honeymoon. Envíale un besito. Míresa en la cámara de tu esposo. Envíale un besito ahí. Ahí está. Muy bien. Carmen a su lugar. Bueno, chicas. A lo que vinimos. La primera. La primera. Que llegue a tres canciones. Se lleva 200 billetes. Gracias a MMM. El que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y oriéntate. Muy bien. Vamos arriba. 200 dólares. Comenzamos. Mire. Si usted se sabe la canción. Si usted se la sabe. Para poder saber quién fue la primera. Levanta la mano. La primera que levante la mano es la que va a tener la oportunidad de venir a cantarla. ¿Está bien? ¿Preparada, chica? ¡Canta si puede! Yo quiero que te vayas. Yo quiero que te vayas. ¡Bien! 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 Si, un rodito en la playa. Más a grande lo tengo a poquito. Tuyo. Todo lo que tengo es 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 tuyo. ¡Stop! Lo único que sé es eso. ¡Punto! ¡Eso! ¡Punto! 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 ¡Bueno! ¡Carmen! ¡Preparada, mi amor! ¡Está preparada! ¡Cuando quiera! ¡La primera que llegue a tres! ¡Aclárame eso! ¡Aguántalo ahí! ¡Aclárame eso! ¡Acuéntame a mí! ¡Acuántame ahí! ¡Aguántame ahí! ¡Párame eso! ¡Aguántalo ahí! ¡Aclárame ahí! ¡Aguántame eso! ¡Aclárame ahí! ¡Por lo menos baila! ¡Por lo menos baila! ¡Lurde! ¡Dale para atrás! ¡Lo intentamos! ¡Se lo goza! ¡Se lo goza! ¡Lo intentamos, Lurde! ¡Lo intentamos! ¡Baila! ¡Preparada, chicas! ¡Los fútbol y Rivera! ¡Ese es despacito! ¡Ponse! Despacito ¿Quién levantó la mano primero? ¡Calmen! ¡Calmen! ¡Ven acá! ¡Calmen! ¡Dice! ¡Sí! ¡Dándome! ¡Ponse! ¡Ponse! eso es, eso es, un punto, mi amiga todavía no tiene punto y Carmen tiene un punto, bueno señores y señores, hoy es viernes, preparado, la primera que llegue a tres, cambió el juego, cambió el juego, cambió el juego, machúcalo si puede, machúcalo si puede, cuando quiera Luis Rivera, la primera que levante la mano, dale, dale, ¿quién fue? Pinta, 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 pinta en tu corazón Pinta, 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 pinta en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Esta pinta de mi corazón Y le dije al pintor Punto, punto Eso, se empató esto Sabía que no era buena idea ponerme esta colbata hoy Bueno, uno, uno y uno Empate, empate Me dice producción Que el próximo punto que la cante Gana Mira, si usted se la sabe La primera que levante la mano es Pendiente Si te la sabe, la primera que levante la mano es la que tiene la oportunidad Ok, última La que cante ahora ganó Suéltalo, maestro Adelaida, mira atrás A caballito de palo 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 de palo madera se llevó los 200 dólares Lule ve acá Carmen ve acá ve acá mi amor venga a las 3 mira yo quería ganar porque yo mañana cumplo año voy ahora voy a ir contigo mira chica es que necesito parar un momentito porque la clave de 2 por los 6 mil dólares es utiliza mucho ¿cómo? el animador utiliza mucho es el animador y la segunda clave utiliza mucho cuidado esto me preocupa esto me preocupa mi amor te llevaste 200 dólares tú fuiste la ganadora pero como yo siento tanta y tanta empatía con las personas mayores de edad yo le voy a regalar 100 a ella y 100 a ella todo el mundo es ganador vamos una pausa este Puerto Rico gana gracias a MMM vamos allá olvídate vamos allá todo el mundo gana vamos arriba vamos allá vamos allá vamos allá